La canción que mueve mi vida con Lourdes Munguía. ¿Cómo estás, querida Lourdes? Muy bien, aquí encantada de estar en esta historia, me suena. En esta historia me suena, que habla de canciones, de historias y sin duda la música juega un papel muy importante. Claro, cada historia te proyecta una canción. Así es, yo quiero saber cuál es esa canción que a ti te mueve. Estoy enamorada, me encanta. ¿De talidad? Sí, Talía la grabó. Es una canción que estaba en el corazón, canciones del corazón de Cuba, yo me la aprendí hace muchos años, yo quería grabar eso, me encanta lo que dice, porque es un poema realmente, si han escuchado la canción, cada frase, ¿no? Sí. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras, en ese espacio unir mis ilusiones junto con tu vida, o sea. Ay, no, no, es un poema romantiquísimo. ¿Se lo has dedicado a alguien? Ah, claro, sí, corazón, sí. Ay, tiene dueño. Pues mira, ahí está, el amor siempre está, ¿no? Yo creo que cuando amas a alguien lo amas para siempre. Así es, y es bien bonito estar enamorada. Ay, sí, es lo que muere al mundo. Así es. El amor. El amor. Núrdel, te queremos mucho, muchísimas gracias por compartir más tu canción favorita. Es como si sigan cantando, escuchando música, a lo mejor llorando por algún tema, no importa, se desahogan y está bien. Así es. La música también cura y sana tus heridas. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.